Continuamos con más información de Noticiero 9 al mediodía y estamos en comunicación telefónica con el diputado nacional de la provincia de Salta, Javier David, que ha presentado un proyecto interesante, teniendo en cuenta que se viene hablando muchísimo acerca de las naftas, el precio de los combustibles en todo el país hace ya varias semanas y un proyecto el cual pretende equiparar los precios en todas las regiones del país. Esto es así, diputado, buenas tardes, ¿cómo le va? Y bueno, ¿cuáles son por ahí los principios fundamentales de este proyecto? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la realidad es que el proyecto lo que apunta es a terminar de una vez por todas con esta inequidad que tenemos en la Argentina, donde un ciudadano que vive en el Chaco o en Corrientes o en Salta o en Neuquén paga por el combustible mucho más de lo que paga en la capital federal. La verdad es que con los últimos aumentos se han visto inclusive desproporciones de entre un 15 y un 20% de diferencia que me parecen absolutamente injustos. Y la idea es que el gobierno nacional no mire tanto el tema de los combustibles a través de las empresas petroleras, sino que lo mire desde los consumidores. Y desde ese punto de vista está claro que no hay ninguna razón para que un consumidor del interior del país pague mucho más que alguien que vive en la capital federal. Y en muchos casos, como ustedes saben, en el interior existen zonas menos desarrolladas, con mayores necesidades, con lo cual tener un combustible más caro es absolutamente injusto. Diputado, ¿por qué piensa que hay ese desfasaje de precios tan grande entre una región y otra del país? Ya, se da principalmente por dos componentes. Uno tiene que ver con un costo de transporte dentro de lo que es la incidencia del costo de los combustibles. Y el otro tiene que ver con una cuestión de comercialización. Obviamente que las estaciones de servicio reciben un costo mayor y además tienen un costo de funcionamiento mayor por una cuestión de que venden menos en volumen que lo que se vende en la capital federal, teniendo posiblemente los mismos requisitos, porque una estación de servicio en una provincia también tiene que... Se le exigen la cantidad de playeros, exige un convenio colectivo nacional, tienen que tener en muchos casos tractos y hay determinados servicios. Y todo eso tiene un costo que cuando el volumen no es tan grande, bueno, obliga a tocar el precio. Por eso lo que yo estoy proponiendo en el proyecto de ley es que el Estado Nacional pueda compensar esas diferencias y sobre todo que pueda utilizar a la empresa estatal, la YPF, que es la que tiene la gran mayoría del mercado en la Argentina, para que tenga precios distintos de tal forma que el precio final que llegue a cada uno de los consumidores en el país sea igual para todos. Creo que es cuestión de tener buena voluntad y de usar esas herramientas con ese fin. Diputado, ¿el proyecto prevé también que sea alcanzado la mayor cantidad de empresas posibles o solo está destinado a la empresa o la marca de bandera o nacional que es YPF? No, no, la idea es que hay una obligación o el primer artículo de ley dice que ninguna empresa puede vender el combustible a precios distintos en las distintas regiones del país, con lo cual la primera obligación cae en manos de quienes están en el sistema. Ahora, después el gobierno nacional deberá, como te decía, usar herramientas para que esto suceda, porque muchas veces no es culpa exclusiva ni de una estación de servicio, ni a veces de la empresa petrolera, pero todas las empresas tienen que hacerlo. A mí me parece injusto que cualquiera de las empresas pueda decir que en Capital Federal vende a un precio y en otros lugares 15 o 20% a mayor precio. En el caso de Salta en particular, como de otras provincias, inclusive somos provincias productoras de hidrocarburos y pagamos más que lo que se paga en el centro del país. Entonces, me parece que hoy los combustibles son un bien esencial de la población, hay que tomarlo de esa manera, mirarlo desde el lado del consumidor y de una vez por todas buscar un sistema en donde, más allá de que es un mercado de competencia y es un mercado donde el gobierno solamente regula, esa regulación obligue a que tengan precios iguales en todo el país. Diputado, ¿ha podido hablar con alguno de sus pares, sobre todo los del centro del país o los de la Capital Federal? Porque, bueno, imagino que se va a dar un fuerte debate en el Congreso si por ahí igualar o emparejar para arriba o igualar emparejar para abajo el precio, ¿no? Sí, muchos ya me han hablado, incluso compañeros de nuestra bancada y de distintos bloques están preocupados con el tema. Aquí no se trata de que el centro del país pague más caro, de lo que se trata es de que en el esquema de costos y en el esquema impositivo se hagan las correcciones necesarias para que el precio final al consumidor sea el mismo. Lo que tenemos que buscar es que esa competitividad entre las empresas petroleras signifique también un precio equitativo en todo el país. Yo creo que hay que juntar voluntades de todos los sectores, de todas las provincias, pero por lo que he visto la mayoría de los representantes están de acuerdo en buscar una solución. Uno espera que podamos en los próximos días ponerlo en la agenda pública esta discusión y sobre todo lograr que el Poder Ejecutivo Nacional también se siente a ver cuáles son las alternativas como para lograr este objetivo. Bien, muchísimas gracias, diputado, por esta comunicación telefónica con Noticiero 9 del mediodía y bueno, esperemos a ver qué repercusiones va a tener este proyecto, ¿no? Vale, muchísimas gracias a ustedes y cariños a toda la gente del Estado. Por favor, muchas gracias.